hola qué tal amigos y amigas de la alimentación bienvenidos un día más a lo del comer el podcast de sefi food tu podcast donde hablamos sobre nutrición seguridad alimentaria y muchas otras cuestiones relacionadas con este maravilloso sector hoy en concreto os traigo una innovación vaya por dios acabamos de empezar y estoy aquí innovando parece esto silicon valley prácticamente ojo la innovación va a ser una suerte de narración de mis primeros artículos por un lado para que podamos trasladar algunos contenidos escritos que bueno pues se han quedado ahí un poco perdidos alejados de la mano de dios y también para reflexionar un poco sobre cómo ha evolucionado la cosa en concreto el primer artículo sobre el que vamos a hablar en esta sección que no tiene nombre afecto propuestas se puede llamar sefi te lo narra mario narrando la verdad que no estoy muy inspirado ahora mismo quizá debería haberlo pensado antes pero no pasa nada no hay problema vamos a empezar con esta narración de el que fue mi primer artículo con el que arrancó todo 8 de junio del año 2016 último año de carrera el queso desenmascarando a don jis ojo ojo con el título ojo ojete con el título o sea el título ya prometía ya iba vamos era una un vaticinio de lo que vendría después no desenmascarando a don jis bueno este título claramente daba no indicar que el artículo iba a tratar sobre el queso y efectivamente así fue para el que no lo sepa el queso es mi alimento favorito mi vamos me encanta a pesar de esto ya algo más personal pero de tener una ligera intolerancia a la lactosa cuando me paso con el queso lo paso bastante mal pero es mi alimento favorito y me flipa en todas sus vertientes en todas sus modalidades y en todos sus estados de ánimo la verdad que es un alimento que me hace replantearme muchas cosas muchas dudas existenciales porque si existe así algo tan exquisito y tan maravilloso es que alguien ahí arriba tiene que haberlo creado pero bueno no entremos en cuestiones religiosas que para eso no estamos vamos a comenzar con esta con esta narrativa con esta narración de el queso desenmascarando a don jis voy a intentar leerlo del tirón vale probablemente corte haré un comentario intentaré hacer una entonación diferente un cambio de voz para ver cuando estamos haciendo comentario y cuando narrando propiamente yo creo que se va a notar vale audiolibro narrado por gloria fuerte no perdón me tenía que hacerlo el queso desenmascarando a don jis por mario sánchez 8 de junio de 2016 no sabía sobre qué escribir en este blog para iniciarme tendría que ser algo a la altura de las circunstancias así que me aventuré a investigar por la red siempre bajo fuentes fiables por supuesto tras un largo periodo de indecisión me decanté por escribir sobre mi pasión número uno hablo de ese compañero en este arduo y tormentoso viaje que es la vida el que tantas y tantas alegrías me ha dado mi fiel amigo el queso ojo aquí cambio de narrativa ojo a la introducción aquí se venía un literato con todas las letras ojo al bar gallosa del comer ojo al pere reverte de la masticación o sea tras un largo periodo de indecisión que a lo mejor fue de una semana o dos desde que nos mandaron a hacer el blog hasta ver qué escribir el tiempo tampoco fue muy largo o sea no nos engañemos esto aquí se ha puesto un poco pues el adorno no literario pero la verdad que me mola o sea esto es algo que podría haber escrito a día de hoy más de cuatro años después esto fue 8 de junio de 2016 mucho más de cuatro años o sea a mí siempre me ha molado escribir de hecho bueno no quiero entorpecer la lectura luego al final contaré la anécdota que iba a decir ahora sobre sobre la escritura prosigamos uno de los alimentos más deseados y venerados ya sea parmesano gouda cheddar roquefort manchego o murcial albino entre paréntesis producto de la tierra ojo al manejo aquí de la gramática de la ortografía parece ser que gran parte de su efecto adictivo y atrayente según los expertos se debe a la casomorfina la casomorfina es una moleculita muy graciosa que hace que al encarrilar el frigorífico no haciamos otra cosa que no sea devorar el fermento de la leche pero no adelantemos acontecimientos voy poquito a poco y aquí es cuando yo molaba inciso otra vez comentario del autor cuando yo molaba y en este poquito a poco está en negrita y subrayado y seguramente me da que ya sea donde va a enlazar no quiero hacer spoiler bueno es que no se va a escuchar estoy grabando esto a ver si se escucha sí sí se escucha poquito a poco bueno una canción de youtube de el arrebato que se llama poquito a poco que es mítica o sea la vamos a pasar un poco a ver si llegamos al estribillo es un temazo de esto hoy la vuelto a ver y bueno bueno un temazo del arrebato a ver atrás voy camelando poquito a poco le voy demostrando mi amor bueno un temazo inmortal aquí un un ligero toque de sutileza del estilo que yo venía utilizando en muchas ediciones de vídeo para mi amigo y para ciertas cosas de meter ahí a esa cosita y de ahí la llevas por si te la quieres quedar para ti pillar el chiste o la broma pero claro esto requiere estar introducido en la propia lectura comentarlo por aquí queda seguramente un poco lamentable pero bueno vamos a seguir porque sólo hemos leído tres párrafos y ya llevamos aquí siete minutacos vamos a seguir vale con la con la lectura qué es la casomorfina la casomorfina es un péptido que se libera a partir de la caseína del queso durante la digestión una de las proteínas de mayor valor biológico que se conocen en la naturaleza ahí me la juega un poco la verdad en la naturaleza bueno la alimentación podríamos haber dicho en fin ahí tirando un poco de clickbait incluso podríamos decir de sensacionalismo ojo aquí con se fifú de los inicios sigamos esto quiere decir que la caseína posee gran cantidad de aminoácidos esenciales útiles para cumplir con las funciones del organismo y regenerar tejidos entre otras aplicaciones ahora que a continuación venía una imagen un gráfico de la estructura química de la beta casomorfina que era en concreto la pues eso de la estructura la molécula química que tenía esos efectos pero prosigamos esto tiene más interrupciones que un partido ahora con eso del par como no veo el fútbol la verdad que me estoy un poco despistado pero bueno voy a intentar no parar mucho más efectos de la casomorfina la parte más juguetona del asunto es que la casomorfina posee efectos semejantes a los opioides y estos son los que proporcionan a nuestro organismo una increíble sensación de placer y bienestar la estructura de las casomorfinas es similar a de las endorfinas y su efecto adictivo es muy potente sin embargo este es unas 10 veces inferior al de su hermana macarra la morfina podríamos decir entonces sin equivocarnos que el queso es como una droga ya os veo haciendo cola en el supermercado ojo ojo aquí a las insinuaciones de que el queso es droga y bueno aquí estábamos empezando no tenemos todavía quizá muy medida la consideración de que ciertos mensajes pueden dar lugar a error y que hay cosas con las que mejor no bromear pero bueno aquí estábamos empezando insisto primer artículo no lo veo nada mal o sea es un artículo que a día de hoy yo le daré mis 10 es y de hecho sigue aquí y bueno la verdad que no he quitado creo no he retirado ningún artículo antiguo me gusta que estén ahí para poder verlos y ver cómo era al principio y reírme y disfrutar que hay muchos que a día de hoy incluso comparto porque creo que están guays pero bueno vamos a seguir que eso es muy pesado dónde se encuentra la casomorfina conviene explicar que la casomorfina no sólo se encuentra en el queso sino en todos los productos lácteos sin embargo en el queso se encuentra de forma más concentrada que la leche y otros lácteos esto es debido a que en su elaboración se obtiene una gran cantidad de proteínas concentradas como ejemplos cotidianos del poder placentero de la casomorfina encontramos la leche materna que produce una gran sensación de bienestar al bebé o también el archiconocido vasito de leche antes de dormir bueno aquí la verdad que habría que investigarlo porque insisto esto es un tema que sé que en su día sí que lo investigué estuve leyendo varios artículos científicos y demás habrá que ponerlo en contexto me suena que el tema de la leche materna sí que tiene cierta cierto sentido en cuanto a esa sensación placentera aunque por supuesto seguramente haya muchas otras moléculas implicadas que ahora mismo no recuerdo eso es bioquímica pura y a lo del vasito de leche antes de dormir me suena haber leído hace algún tiempo que era más bien una cuestión también social y un poco pues el defecto entre comillas placebo de que relacionamos siempre eso con un vasito de leche antes de dormir puede estar más relacionado con la temperatura de la leche con que está calentito con que el cuerpo se sienta así en bienestar etcétera y se va más relajado a la cama vamos que te podría valer igual un vaso de leche seguramente con infusión o que otra bebida que no sea excitante vale pero lo de la leche materna me suena haber recordado o sea recuerdo que tiene bastante sentido aunque insito seguramente hayan otras moléculas implicadas no será la casomorfina porque sobre todo está en el queso más que la leche seguimos qué dice la ciencia sobre la casomorfina durante mi búsqueda encontré un estudio reciente que ha querido explicar por qué algunos alimentos causan esta sensación de apego irrefrenable o adicción el departamento de psicología de la universidad de michigan comprobó que las comidas procesadas y con mayor contenido en grasa así como con un índice glucémico más elevado están relacionadas con trastornos del comportamiento basados en la adicción sin embargo no todos los alimentos generan el mismo efecto adictivo esto aquí habrá que revisarlo esto basado en la adicción bueno a día de hoy no me gusta decir no no me gustaría decir que algún que hay alimentos que causan adicción porque una adicción es algo muy jodido y que otras sustancias sí que lo provocan entonces bueno sí que hay trastornos relacionados con la conducta alimentaria que ya conocemos pero decir que un alimento causa adicción la palabra adicción es que me suena demasiado fuerte no me gusta no me gusta a día de hoy la verdad que no la utilizaría seguimos por si no fuera poco recientes estudios de la universidad de curtin en australia ojo joder como he pronunciado curtin que aquí pone curtin pero bueno es curtin en australia han declarado que además de la casomorfina concretamente la beta casomorfina 7 entre paréntesis bcm7 podría ser responsable de otro tipo de trastornos o dolencias como la diabetes tipo 1 o enfermedades cardiovasculares estas investigaciones han continuado con la labor de la epsa que desde 2009 lleva investigando la materia sin embargo es necesario estudiar más detenidamente los factores de degradación y formación de esta beta casomorfina 7 para poder confirmar la validez de estos descubrimientos y aquí viene el final conclusión que será se titula como fiel seguidor de este manjar opino que el queso debe consumirse con moderación ojo ojo al nutricionista consumirse en moderación no sería yo socio de la fiap o de algún era yo patrocinador de www.habitosaludables.com no sería yo de alguna entidad publicitaria no era de en fin debido a su alto contenido de grasa puede acarrear problemas de sobrepeso y obesidad madre mía de verdad pone esto aquí tío esto hay que corregirlo debido a su alto contenido de grasa o sea aquí metemos la grasa vamos yo aquí no sabía ni lo que era un ácido graso sabes y estoy diciendo que la grasa que desastre lo voy a editar después no me he acordado que estaba esto así atención aquí viene la frase ninguna adicción es buena sino que se lo digan a maradona pero por comer queso no vas a acabar vendiendo pañuelos en un semáforo con todos mis respetos para los semáforos lo que sí me parece importante es seguir investigando sobre la beta casomorfina 7 y su posible relación con enfermedades cardiovasculares y diabetes así que estaremos atentos a tomar un buen trozo de queso y a dormir bravo bravo y por supuesto donde dice maradona hay un enlace a una foto de maradona de maradona totalmente yo totalmente loco o sea después de haber jugado una partida de amón así que le hubiera tocado siete veces tripulante totalmente ido de la cabeza así que bueno la verdad que estoy pensando que esta sección me puede servir para revisar los artículos antiguos ver si hay algún disparate y corregirlo o sea estoy sacándole aquí ahora en durante la grabación un uso bastante bueno que no me desagrada en absoluto o sea ojo aquí con el dato y nada aquí termina el artículo no es un artículo muy largo de hecho tengo aquí un contador en la web un pequeño plugin que te dice más o menos el tiempo que tardas en leer los artículos si alguien ha visitado la web que bueno por si no lo sabe la gente que está siempre la descripción la información pero es tres subes dobles puntos efe food punto es bueno en este caso como decía este artículo pone tardarás en leerlo tres minutos pero claro aquí hemos estado haciendo pausas comentarios etcétera y cuando lo lees en voz alta también es más lento que si lo lees para ti mismo también depende de la persona entonces bueno espero que os haya gustado no sé si el formato de estar haciendo pausas o no es demasiado efectivo pero como son artículos de hace un montón de tiempo que sé que van a ver cosas que comentar y qué tal pues ha creído conveniente hacerlo de hecho voy a corregir las cosas que he visto que no me han gustado y nada este viene a ser el primer artículo que escribí en mi vida sobre nutrición alimentación seguridad alimentación seguridad alimentaria no esto es nutrición simplemente composición química de alimentos 8 de junio de 2016 y han pasado más de cuatro años cuatro años y medio y bueno la verdad que creo que ha mejorado por lo menos la forma de escribir había un montón de comas que no estaban puestas pero que yo he leído bien porque si no ya tengo que hacer la corrección de las comas me muero en cuanto a estilo escritura y tal yo creo que se ha mejorado y en cuanto a contenido tampoco te vendría a decir porque este tema o sea para ser el primer tema me mola bastante y es un tema que me sigue resultando interesante lo único que el título pues no no permite identificar muy bien de qué va si este artículo yo le cambiara el título a el que eso es adictivo tendría un huevo más de visitas pero claro es el primer artículo y no lo quiero cambiar porque es pues eso con lo que se empezó lo que sí puede ser estoy pensando es que me empapé un poco más del tema vea si hay alguna investigación reciente sobre el tema y haga una revisión del artículo eso sí me gustaría actualizarlo como homenaje no quizá cuando sea el quinto aniversario hacer algo así estaría guay la verdad lo estoy sintiendo en el pecho como algo tipo homenaje y me está gustando la idea y nada espero que os haya gustado esta narración como veis como os comenté os he comentado por muchos sitios por redes sociales por instagram estamos empezando el proyecto y van a ver pues contenidos muy diferentes iré viendo cuáles son los que mejor funciona también me gustaría que me dijiste en comentarios cuáles son los que más os gustan si alguna cosa de cierto es una mierda deja de hacer esto pues se agradece siempre con educación y con respeto por favor para que no me vaya yo la cama llorando y nada más espero que sigáis apoyando el podcast la verdad que el recibimiento está siendo increíble no me imaginaba que iba a tener tan buen apoyo sobre todo en spotify en ivox también sabéis que lo estoy subiendo a youtube o el podcast apple podcast y nada por ahí podéis dejar vuestro feedback en estas plataformas os agradezco un montón el apoyo que estéis escuchando esto hasta el final que ya es meritorio y nada más nos vemos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo a todos y buenas noches o buenas tardes o buenos días que seguro que lo esté escuchando por la mañana pero como yo lo estoy grabando por la noche pues buenas noches y suerte y y y y y y y Gracias por ver el video.